Problemita número uno. Vamos, tú puedes. Te espero. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Ya empezamos, ya empezamos, chicos. A resolverlo. Vamos, vamos. Riff Cabezón. ¿Qué pasó con Cabezón? ¿Llámame a su profesor de teoría? ¿Qué le ha pasado con Cabezón? Vamos, chicos. Estos problemas los he escogido para ustedes especialmente. Ya los resolví, así que yo ya sé cuáles son las claves. Los espero nomás, chicos. Vamos, vamos. Tú puedes. Vamos, vamos. Comenzamos, muchachos. A resolver todo, por favor. Sácame tu tigre interior en dinámica, chicos. Vamos, vamos. Tú ya eres inmortal en el tema de Torque, porque conmigo has hecho problemas hasta... Hasta cansar. Ahora vas a ser inmortal en dinámica. Vamos, vamos. Vamos. Por ahí dicen enanitos. vamos, vamos, quiero que todos al menos me digan una clave al menos que te dice tu intuición masculina tu intuición femenina esa que tanto sospechas, ¿no? yo presiento, yo siento que es esto ya, a ver, aplícalo acá, aplícalo aquí con usted, estos problemas están hechos especialmente para jugar con tu cabeza ¿ok? en el enunciado están ahí las cositas que te hacen mallar y te hacen dudar de lo que tú sabes vamos vamos chicos a todo esto, el examen de admisión, ¿cuándo es? hoy ya pasó, ya me lo perdí ¿esta semana? ¿este fin de semana ya es el examen de admisión? ¿sí, no? vamos chicos vamos chicos, vamos, vamos, vamos quiero ver aunque sea una clave más o prende tu micro igual a mí me gusta que prendas tu micro y te comuniques conmigo si no siento que estoy hablando solito a ver chicos, vamos, vamos tú puedes son unos problemitas un poquito más subidos de nivel de dinámica ¿ok? me está matando no, no, no tipo así puede venir en el examen de admisión y en septiembre todavía ¿ok? que no está difícil no está difícil no está difícil solo acá el enunciado es lo que molesta a ver, por ahí dicen 20 por ahí dicen casita por ahí dicen enano dedo a su medallín alguien me va a decir la A ahorita la A, la B casa, dedo 60 por ahí ya muy bien vamos a resolverlo ¿ok? vamos a resolverlo ¿ok? y si tú no me has dado tu clave hasta ahorita muy atento por favor atento ¿ok? atento vamos a resolverlo muchachos primer paso hay que leer el enunciado ¿no? porque siempre esto este tipo de problema es lo que lo marian es el enunciado dicen si el bloque mostrado inicialmente está en reposo o sea que no se mueve inicialmente después se le va a aplicar una fuerza le vamos a aplicar una fuerza vamos a dibujar esos vectores ¿ya? la fuerza es de 80I y menos 40J 80I o sea quiere decir una fuerza en el A 80 80N y la fuerza de menos 40J o sea hacia abajo ¿verdad? hacia abajo ponerle 40N muy bien listo hasta ahí no se ha hecho nada más que pulgarificar una fuerza dice determine la fuerza resultante que actúa sobre dicho bloque profe ya muy bien fuerza resultante me suena al fuma profesor fuerza resultante masa por aceleración muy bien la pregunta es si tú aplicas la fórmula tú vas a necesitar la masa ¿tienes la masa? sí muy bien ahora tú vas a necesitar la aceleración dime ¿tienes la aceleración? ¿hay alguna forma de obtener la aceleración ahí? dime ¿se te ocurre alguna manera de cómo hayan la aceleración? como que no ¿no? como que o sea profe ¿dónde meto la aceleración? o sea ¿me piden la fuerza resultante? yo voy a necesitar la aceleración ¿y dónde está la aceleración? entonces ¿no puedo hallarlo? muy bien entonces aplicando fuma aplicando fuma netamente esta parte de masa por la aceleración por esa parte que es a la derecha no lo puedo resolver pero yo te dije que fuerza resultante ¿a qué era igual? ¿cómo se descomponía fuerza resultante? fuerza a favor menos fuerza en contra fuerza resultante era fuerza a favor menos fuerza en contra la aceleración ¿verdad? muy bien entonces profesor quiere decir que si yo resto las fuerzas que van a favor de la aceleración menos las fuerzas que van en contra en la aceleración ¿eso quiere decir que me vas a dar la fuerza resultante? claro a ver ya hemos puesto las fuerzas obvio obvio que este bloque ¿hacia dónde se va a mover? ¿derecha o izquierda? hacia la derecha hacia la derecha ¿derecha o no se va a mover o no se va a mover chicos? a ver vamos a ver si es que el bloque se mueve o no se mueve primero vamos a borrar esto de acá muy bien nosotros sabemos que para saber si el bloque se mueve yo te enseñé algo que se llamaba la fuerza de rozamiento máxima ¿no es verdad? la fuerza de rozamiento máxima yo te enseñé eso en algún momento y la fuerza de rozamiento máxima era el mu por la normal muy bien ¿pero qué mu era? ¿mu estático o mu cinético? estático muy bien ¿cuál de los dos es el mu estático? ¿el 0,5 o el 0,25? el mayor 0,5 0,5 ¿por qué? porque es el menor porque es el mayor 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 muy bien la teoría te dice que el mu estático es el mayor de los dos por lo tanto el mayor es 0,5 muy bien profesor 0,5 en fracción es un medio ¿ok? muy bien 0,5 mu por la normal ¿cuánto es la normal? profesor falta graficar el peso muy bien vamos a graficar el peso vamos a graficarlo con otro color para que no te confundas ¿ok? a ver vamos a ponerle el peso si la masa es de 8 kilos ¿cuánto es el peso? 80 newton ¿verdad? 80 newton 80 newton listo 80 newton listo ahora dime ¿cuánto es la normal? ¿cuánto es la normal? profesor 120 120 newton 120 muy bien muchachos la normal recuerda que es el vector que se genera entre el piso y el bloque esta es la normal muy bien entonces la normal ¿cuánto sería? no sé no es 80 y no es 40 la normal sería la suma de esos dos 80 más 40 120 muy bien entonces la normal ¿cuánto vale? 120 muchachos uy disculpa lo digo la normal sale 120 muy bien entonces dime ¿cuánto sale la fuerza de rozamiento máxima? 60 sale 60 newton y yo te expliqué ese 60 ¿qué referencia me daba? ese 60 es la fuerza necesaria para mover ese bloque ¿ok? entonces yo necesito una fuerza mayor a 60 newton para poder mover el bloque y dime ¿con cuánto lo estoy moviendo yo? yo lo estoy moviendo con 80 entonces conclusión ¿el bloque se mueve o no se mueve? sí se mueve se mueve ¿por qué? porque este concepto me dice que yo necesito más de 60 newton para poder mover este bloque y si yo lo estoy moviendo con 80 entonces quiere decir que el bloque se mueve bien muchachos entonces ya sabemos que el bloque se mueve listo profesor yo ya sé que el bloque se mueve a ver vamos a hacer una paralela por acá muy bien entonces profesor si yo ya sé que el bloque se mueve ya no voy a utilizar la fuerza de rozamiento que salga ya no voy a utilizar el mu estático porque ya lo utilicé ahorita para saber si el bloque se movía o no ahora voy a utilizar el mu cinético ¿ok? muy bien muchachos a ver entonces ya sabemos que el bloque se mueve chicos ¿se mueve ¿se moverá a la derecha o a la izquierda? dime ¿a la derecha o a la izquierda? derecha a la derecha si el bloque se mueve a la derecha ¿ya? acá voy a disculpa acá voy a dibujar la aceleración ¿ok? dame un segundo ya este es el vector aceleración ¿ya? muy bien ya sabemos que el bloque se mueve a la derecha chicos pero si el bloque se mueve a la derecha ¿quién va en contra del movimiento? la fuerza de rozamiento ¿ok? la fuerza de rozamiento vamos a graficarlo con rosadito vamos a graficarlo con rosadito muy bien él va en contra la famosa fuerza de rozamiento fuerza de rozamiento ¿ok? uy disculpa lo grafiqué bien horrible a ver a ver a ver vamos a ponerlo más bonito ya esta de acá la fuerza de rozamiento muy bien chicos entonces esa fuerza de rozamiento que está de color rosado ella va a ir en contra muy bien listo entonces profesor ya podemos aplicar lo que dijimos al inicio del problema dijimos dijimos que profesor la fuerza resultante ¿cómo se descomponía? fuerzas a favor de la aceleración menos fuerzas en contra de la aceleración ¿verdad? muy bien dime ¿qué fuerzas van a favor de la aceleración? 80 newton 80 80 newton 80 newton va a favor de la aceleración menos fuerzas que van en contra dime ¿qué fuerza va en contra? 80 newton fuerza de rozamiento fuerza de rozamiento muy bien esa fuerza de rozamiento va en contra muy bien chicos esto no es igual acá bajamos el 80 muy bien y puede ser rozamiento ¿cómo es? es mu por la normal mu por normal listo chicos seguimos resolviendo vamos a bajar acá el 80 chicos ¿qué mu utilizo ahora? ¿el 0,5 o el 0,25? el 0,25 muy bien porque ya ahora que se está moviendo el bloque ya no utilizo el mu estático ahora utilizo el mu cinético entonces ¿cuánto vale el mu? el mu es 0,25 en fracción ¿cuánto es eso? un 4 ¿verdad? muy bien multiplicado por la normal ¿cuánto era la normal muchachos? 120 ¿verdad? la probabilidad 120 listo chicos 80 menos 120 entre 4 30 chicos ¿cuánto es la fuerza resultante? 50 50 listo muchachos se acabó el problemita te dije que estos problemitas eran un poquito más subidos de nivel muy bien muchachos profesor o sea que en el examen de admisión no me va a venir después de que me venga el clásico problema de dinámica ¿no? se tiene el rozamiento hallame la aceleración se tiene tal hallame la fuerza de rozamiento ¡qué bonito! pero ¿ahora qué pasaría si el examen de admisión te viene un problema así? ¿ves? mira acá no tuviste que aplicar aceleración aquí ¿qué tuviste que aplicar? conceptos de fuerza de rozamiento y que la fuerza resultante era las fuerzas que van a favor de la aceleración menos fuerzas que van en contra de la aceleración entonces ¿cuál es tu clave? éxtasis muy bien chicos ¿se entendió el problemita? dudas consultas por favor díganmelo ahora o que haya para siempre vamos chicos sí 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 ¿verdad? ya sí a ver chicos tienes que recordar ¿ok? recuerda que el examen de admisión de septiembre no es tan fácil entre comillas le suben un poco el nivel claro que sí hay preguntas regaladísimas no va a haber preguntas que te van a emocionar como va a haber preguntas que te pueden hacer pensar un poco más de lo normal ¿no? que son por ejemplo este tipo de preguntas ¿ok? bien listo Carlos por favor una captura por favor muy bien chicos yo te reto de verdad que lo vuelvas a hacer por ti mismo y de que te salga la misma clave ¿ok? porque solamente creo que una persona o dos personas le atinaron a la clave ¿ok? si tú no le atinaste vuelva a repetir el problema en volver a hacerlo y ahora sé que te sale ¿no? bien muchachos siguiente problemita conste todos estos problemas van a ser así ¿ah? seguimos siguiente problemita vamos chicos este creo que está un poco más sencillo vamos chicos vamos gracias vamos chicos vamos te leo te leo tus comentarios vamos chicos a ver ¿qué dicen en el chat? dicen avión dicen avión avión besito avión 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 pero dime confirmando ¿no profesor? me sale la A así que no dudes no dudes vamos a ver vamos a resolverlo ¿ya? vamos a resolverlo vamos a resolverlo todos juntos ¿qué dicen? nos dicen el bloque de 2 kg se desplaza horizontalmente con MRU chicos revuelvo a repetir cuando me dicen MRU ¿qué quiere decir? velocidad constante ¿y qué significa velocidad constante en el teléfono? no hay aceleración aceleración cero muy bien aceleración cero ¿y cuál es el otro nombre de eso? equilibrio equilibrio te acuerdas ¿verdad? te acuerdas que yo te mencioné que el MRU es lo mismo que estuviésemos hablando de equilibrio ¿ok? cuando te mencionen en los temas de estática de dinámica que te mencionen el cuerpo se mueve con MRU el cuerpo parte con una velocidad constante cuando te digan eso quiere decir que el cuerpo está en equilibrio ¿y te acuerdas que te hice un ejemplo de eso? ¿te acuerdas que te dije que imagina que tú estás subiendo a un carro y en eso tú te das cuenta que ya no es necesario agarrarte las barandas y estás caminando en el carro tranquilamente ¿no? ¿por qué? porque el carro está acelerando constante el carro está yendo a una velocidad constante por lo tanto tú sientes como que nada en el carro se mueve y eso significa equilibrio ¿ok chicos? MRU igual equilibrio bien chicos si el bloque es 2 kilogramos muy bien vamos a ponerle acá ¿no? profesor esto de aquí es con otro color muy bien 2 kilogramos muy bien profesor la masa de 2 kilogramos se desplaza horizontalmente con MRU sobre el plano rugoso cuyo coeficiente rozamiento cinético es 0,5 hay el valor de la fuerza F muy bien muchachos a ver muy bien muy bien entonces profesor ese cuerpo tiene masa y tú sabes que todo lo que tiene masa pues tiene peso si su peso si su masa es 2 kilogramos entonces su peso sería vamos a ponerlo costadito sería 20 N ¿no? muy bien bien 20 N ya pues chicos nos piden por favor hay el valor de la fuerza F chicos muy bien nos dicen que el mus cinético es 0,5 o sea vamos a hallar la fuerza de rozamiento vamos a hallar la fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento ¿cómo se hallar? MU por la normal muy bien ¿cuánto vale el MU? 0,5 en fracción ¿cuánto es eso? 1 medio MU por la normal ¿cuánto vale la normal? la normal vale 20 entonces ¿cuánto es la mitad de 20? 1 medio por 20 profesor eso vale 10 N muy bien ya sabemos que la fuerza de rozamiento vale 10 N entonces si me dicen que esta fuerza F la está aplicando hacia la derecha tú sabes que la fuerza de rozamiento es un vector que va en contra entonces profesor en contra del movimiento sería un vector que ni que es a la izquierda esta sería la fuerza de rozamiento ¿verdad? muy bien la fuerza de rozamiento listo ya tenemos los vectores tenemos el F y tenemos la fuerza de rozamiento profesor que si entonces como nosotros sabemos que esto está en equilibrio ¿por qué? porque nos dicen que estamos en el MRU como está en equilibrio ¿qué podemos aplicar? fuerzas que van hacia la derecha es igual a las fuerzas que van hacia la izquierda ¿no? yo lo grafico así no sé cómo lo graficarán tus profesores pero bueno yo lo grafico así fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van a la izquierda ¿por qué? porque estamos en equilibrio ¿qué fuerza va a la derecha? la fuerza F que me dice el problema ¿no? bien ¿qué fuerza va a la izquierda? la fuerza de rozamiento la fuerza de rozamiento y ya pues chicos la fuerza de rozamiento ¿cuánto es? 10 newtons entonces ¿cuánto valdría F? F valdría 10 newtons listo ¿se entendió chicos? súper fácil ¿no? es todo sencillo todo sencillo ¿sabes verdad? muy bien a ver qué dice en el chat avión avión ¿está fácil si o no? ¿verdad? muy bien chicos hasta ahí ¿alguna pregunta? alguien voló está claro profesor todo claro ¿no? por favor prende tu micro si tienes alguna pregunta yo estoy aquí para acompañarte con este problema ¿ok? qué bonito ¿no? súper sencillo el problema solo que parecía como que un poquito complicado cuando nos mencionaron ¿no? MRU pero si esto es dinámica acá me tienen que hablar de aceleración que ya volé no, no, tranquilo tranquilo ¿ok? muy bien listo Carlos por favor una captura así súper seria ya ya está ya muy bien muchachos listo seguimos seguimos chicos seguimos porque no paramos tercer problema escogido especialmente para ti a ver vamos tú puedes dame tu clave mira recuerda acá está la palabrita mágica la palabrita mágica ahí está mira te la presento ahí está ahora sí vamos tú puedes muchachos muchas gracias a los que están prendiendo su cámara o los que han prendido su cámara ya que solamente no veo dibujitos sino también veo personas a ver uy beso 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 ya mira beso imagina que este es un problema de examen de admisión aunque así te viene el examen de admisión todos me dicen beso vamos a ver a ver cuántas personas 1, 2, 3 6, 7, 8 10, 12 14, 15 ya alrededor de 15 personas me han dicho besito y con seguridad muy bien a ver veamos no veamos a ver qué saldrá vamos a ver vamos a ver mira imagina problema de examen de admisión 2021-2 agraria vamos a resolverlo vamos a resolverlo muy bien a ver por acá una plataforma con otro color ya con otro color listo muy bien aquí tenemos nuestra plataforma y nos están preguntando por el bloque A muy bien a ver vamos a replicar al bloque A vamos a replicar al bloque A vamos a dibujarlo grande para que puedas observar bien las fuerzas muy bien listo dicen ¿cuáles son las siguientes alternativas? representaría mejor el DCL del bloque A primero profesor yo veo eso y lo primero que sé y que toda la vida voy a hacer es que ese bloque tiene peso de cajón va a tener peso entonces vamos a graficar el peso ¿no? muy bien graficamos el peso listo muy bien y muy bien listo ahora ¿nos dicen? ¿cuál? para que el bloque A esté en equilibrio chicos chicos tienen que recordar que el bloque tiene que estar en equilibrio una pregunta chicos ¿qué significa que el bloque esté en equilibrio? que el bloque no se va a mover ¿sí o no? ¿verdad? el bloque no se va a mover entonces si el bloque no se va a mover todas las fuerzas se van a tener que anular ¿cierto o no? ¿verdad? si no todas las fuerzas se van a tener que anular para que existe equilibrio a ver a ver vamos a ver si muy bien para que existe equilibrio todas las fuerzas se van a tener que anular Entonces, yo tengo que encontrar una gráfica en la cual todas las fuerzas se anulen. Muy bien. Tú me dijiste la clave B, ¿no? A ver, vamos a graficar la clave B. Profesor, ahí está, profesor, el peso. Muy bien. Obviamente, como hay un bloque y la superficie, profesor, también existe una normal. Muy bien. Vamos a graficar la normal como dice en la gráfica, ¿no? Como está en la clave. Profesor, aquí está la normal. Muy bien. Este vamos a ponerle el W, que es el peso. Este de acá vamos a ponerle el N de normal. Listo. Hasta ahí, bacán. Muy bien, profesor. Ahora, vamos a descomponer el peso, ¿ok? Vamos a descomponer el peso. Chicos, vamos a descomponer el peso. Descomponiendo el peso, por favor. Vamos a descomponer el peso. Mira, cuando tú descompones el peso, recuerda que el vector se elimina y vamos a descomponerlo en un vector hacia abajito y un vector hacia la derecha, ¿no? Muy bien. Listo. Bien. Ya descompusimos el peso. Bien, muchachos. Entonces, muy bien. Ahora, hasta ahí, hasta ahí ya hemos descompuesto el peso. ¿Qué nos falta? Nos falta la reacción del bloque C. Porque si te das cuenta, A está entre C y B. Entonces, la reacción del bloque C iría de esta manera. Mira, acá está. Esta es la reacción del bloque C. La reacción del bloque C. Muy bien. Ahora nos faltaría la reacción del bloque B. Y la reacción del bloque B iría de esta manera, ¿no? Acá. Muy bien. Este de acá sería la reacción del bloque B. Uy, qué horrible R. Espérate. Muy bien. Esta sería la reacción del bloque B. Muy bien. Listo. Hasta ahí. Hasta ahí, tu clave, según lo que me dijiste, tu clave sería la B, ¿no? A ver, si no descompusiéramos la fuerza. Hasta ahí, tú me dices que tu clave sería la B. Muy bien. Sí, profesor. Hasta ahí todo acá. Muy bien. Hasta ahí tú me dices que tu clave es la B. Ahora, lo que yo procedí a hacer es descomponer el peso. Vamos a descomponer el peso. Mira. Descompuse el peso. Y tengo esos dos vectores de color verde. Ahora vamos a empezar a equilibrar, chicos. Vamos a empezar a equilibrar. ¿Ok? Mira. Vamos a hacerlo de color rosado. Vamos a empezar a equilibrar. Este componente de color verde se va a eliminar con la reacción de B. ¿O no? Porque uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. ¿Verdad? Entonces, esas dos se van a equilibrar. Muy bien. Este componente del peso se va a equilibrar con la normal. ¿O no? ¿Cierto, verdad? Muy bien. Ahora dime, la reacción de C, ¿con quién lo elimino? Se quedó solita. Se quedó solita. Y chicos, si esa fuerza se queda ahí, entonces no hay equilibrio. El bloque va a seguir cayendo porque está el bloque y una fuerza que lo empuja hacia abajo. Por ende, el bloque sigue cayendo. Por ende, la clave B no está en equilibrio. ¿Me entendiste? ¿Verdad? Muy bien. ¿Me entendiste, sí o no? Entonces, no es la clave B. ¿Por qué, profesor? Repito. Pusimos la clave B, descompuse el peso y me doy cuenta que me sobra una fuerza. Esa fuerza C, esa fuerza que se llama reacción de C, está solita. Por ende, no hay equilibrio. Entonces, ¿qué me falta? Me falta poner una fuerza más, profesor. Y esa fuerza, ¿quién es? Es la famosa fuerza de rozamiento. Es la famosa fuerza de rozamiento. Que en este paso creo que lo vamos a poner por acá bajito, ¿no? Acá, miren. Aquí está. Esta es la fuerza de rozamiento. Chicos, si existe rozamiento, dime o no que ahora sí se equilibran, ¿verdad? Esta fuerza que se llama reacción de C, se eliminaría con la fuerza de rozamiento. Y dime, ¿ahora sí tienes equilibrio, sí o no? Ahora sí tienes equilibrio. Todas las fuerzas se han anulado. Por ende, ¿cuál sería tu clave? ¿De besito o de droga? Drogas. Drogas, ¿sí o no? Ah, ¿viste? Ah, sí, es la de S. No vi en los comentarios. Ah, eso no la vimos, sí. ¿Viste? 15 chicos que marcaron mal y por ende esa clave, mira, por esa clave no pudiste ingresar. Por eso te digo, muchachos, muy atentos. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería dedito, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿quieren tomarle captura así con todas las fuerzas en equilibrio o borro las fuerzas que estén anuladas? O sea, borro los trazos de rosado. ¿Así está bien o lo borro los trazos de rosado? Dígame. Así está bien, creo, ¿no? Así está bien, creo, ¿no? Ya, así está bien, así está bien. A ver, ¿qué dicen? Sí, así está bien. Ya, muy bien. Chicos, clave dedito, ¿no? Clave droga. Porque yo voy a ladrar. Muy bien. Recuerda, muchachos, que si te dicen equilibrio, te mencionan que todas las fuerzas te van a tener que anular. Muy bien. La clave B, en la clave B, la única que no se iba era la reacción de C. Entonces, tendríamos que anularlo con alguien. Y sería con el razonamiento. Muy bien, muchachos. Carlos, por favor, una captura así súper seria. Ya está, profesor. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí, ¿nadie voló? ¿Nadie voló? ¿Todo bien, no? Todo bien. Todo bien. Todo tranquilo. Ya, bacán, todo claro. Muy bien. Seguimos. Siguiente pregunta. Ah, pero te dejo a mi borrón. Está de borrón. Siguiente pregunta. Vamos. Grupo de Champions. Vamos, chicos. Procesando información. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Siguiente pregunta. Pregunta número 30. Mira, ya hemos hecho 29 problemas. Tiene que ver. No, mentira. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. American dream foi en el lugar de personas. Vamos ailedغ�seltalk. Vamos ailed顔amen. No, vamos. Vamos, mano, vamos. Vamos, vamos, Ivan, vamos. Vamos chicos, los leo su clave, vamos, ustedes pueden. A ver muchachos, ¿cómo van? Porque voy bien, procesando. Por ahí dicen C, pero vamos, quítame ese signo de interrogación. Tú tienes que afirmar, profesor, me sale la C, y si me confundí, bien, me confundí, pero voy a aprender, profesor. Así, así, vamos. Sale la C, dicen por ahí, C, 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 C de Cristo, C, X, D, me ponen por ahí. A ver, a ver, vamos, una clave más. Casita, casita, a ver, vamos a ver si es que sale la clave C, capaz, capaz, ya como el problema anterior, que hay un truco por ahí. A ver, vamos a ver, chicos. Dice, el bloque de 10 kilos asciende por el plano inclinado a una velocidad, uy, 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 esta palabrita me da miedo, velocidad constante. Otra vez, cántamelo, por favor. ¿Qué significa velocidad constante aquí? ¿Qué significa? Equilibrio. Equilibrio, chicos, recuérdalo siempre para toda la vida, hasta cuando ingreses, porque cuando ingreses, vas a llevar física general en segundo ciclo, ¿ok? Vas a llevar física general, y ahí otra vez vas a volver a ver este bonito mundo de la física. Bueno, chicos, dice que esto se mueve a velocidad constante. Por acción de una fuerza F de 80, el coeficiente de, me están pidiendo el mu, el mu cinético de fricción será, muy bien. Entonces, profesor, ¿qué hago lo que primero que hago? ¿Qué hago, profesor? ¿Lloro? No, no, no llores, tranquilo. Primero tú toda la vida, ¿no? Profesor, es un bloque, tiene masa, por ende tiene peso. Muy bien, profesor. El primer paso que usted siempre me enseñó es el peso. Muy bien, el peso es 100 N. Qué bonito, ¿no? Hasta ahí todo el mundo llega. Entonces, profesor, ¿qué hay que hacer con ese peso? Hay que descomponerlo, muchachos. Vamos a descomponer ese peso, ¿ok? Muy bien. Vamos a descomponerlo. Ahora lo descomponemos en una horizontal hacia abajo, y en una vertical. Muy bien. Lo descomponemos de esta manera. Bien, chicos. Listo. Ahora, ese ángulo de 37 es obvio que se va a mover en la parte de abajo, ¿no? Muy bien. Creo que eso ya se quedó impregnado en tu cabecita. Que ese ángulo de 37 baja ahí. Bien, chicos. Si él es 37, cierto o no, que el que está al costadito, el que está al costadito, ese, sin tanto floro, ese será 80. Sí, profesor. Ese será 80 N. Y el que está opuesto será 60 N. ¿Verdad? Sí, no, sí, tanto floro ya. Creo que contigo ya estamos ya como para poner de frente los componentes. Ya no estamos para poner, profesor, 100 por coseno de 37. Ya, muy bien. Entonces ya se te quedó impregnado ya. Ya sabemos que el adyacente es 80 y el que está opuesto es 60. Listo, profesor. Después, ¿qué hago, profesor? ¿Lloro? No, todavía no llores, tranquilo. Ahí vamos a ver qué nos dice. Ah, ajá, ajá. El coeficiente de... Ya, muy bien. Ahora, quiere decir que acá también hay rozamiento. Como hay rozamiento, hay que graficar el rozamiento. Profesor, ¿dónde estará el rozamiento? Ahí vamos a ver, vamos a ver dónde está el rozamiento. Obviamente, si el bloque asciende, el rozamiento, ¿cómo estará? De forma opuesta, ¿no? El rozamiento lo va a querer descender, va a querer que baje, profesor. Entonces, esta es la fuerza de rozamiento. Te lo estoy poniendo de un color como que rosado bebé, fucsia bebé, no sé. Creo que las chicas saben de todo eso, ¿no? Para mí es un morado medio rosado. Y ya está, listo, chicos. Ya está. Entonces, ya tenemos toda la fuerza, ¿no? Ya descompusimos el peso, tenemos la fuerza de rozamiento y tenemos la fuerza de... ¿Qué más? No dicen, por favor, hay que hallar el MOOC. Listo. Pero como nos dicen que esto está en equilibrio, como está en equilibrio, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo, ¿no? O como quieras, fuerzas que van a la derecha igual a la izquierda. Como tú dices. Este es al gusto del cliente. Bien, chicos. Dime, ¿qué fuerzas apuntan hacia arriba? Vamos, dime. Dime, ¿qué fuerzas van hacia arriba? 80. 80. Muy bien. 80 años. Profesor, una pregunta. ¿Por qué aquí no aplicó FUMA? ¿Por qué acá no aplicamos FUMA? ¿Alguien me puede responder por qué aquí no aplicamos FUMA? La aceleración, sí. Muy bien. Porque nos tenemos velocidad constante. Por lo tanto, no hay aceleración y no podemos aplicar FUMA. Está en equilibrio. Bien, chicos. ¿Fuerzas que van hacia arriba? 80. Muy bien. Es igual. ¿Fuerzas que van hacia abajo? La que va hacia abajo, profe, es 60. 60. Ah, ya. Más. Disculpa, disculpa. Más la fuerza de rozamiento. Muy bien. Vamos a poner acá. Más la fuerza de rozamiento. ¿No? Muy bien. Chicos, pasamos a restar. 80 menos 60, profesor, eso es 20. 20 es igual. ¿Fuerzas de rozamiento, profe? Eso es el MU por la normal. Muy bien. MU por la normal. Dime, ¿cuánto vale la normal? 60, 80, 100. ¿Cuánto vale la normal? 80. 80. Muy bien. MU por la normal. Y la normal vale 80. Bien. Muy bien. Sácale los ceros, por favor. Se va una bolita y se va otra bolita. Y dime. Bueno, sacamos también mitad, ¿no? Mitad de 2, 1. Uy, disculpa, con otro color, con otro color. Ya. Mitad de 2, 1. Mitad de 8. Espérate, con otro color. Ya. Mitad de 8, 4. Profesor, el MU es un cuarto. Y dime, eso en decimales, ¿cuánto es? 0,25 es el MU. Súper fácil, súper sencillo. Problema al toque 0. Listo. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Súper fácil, ¿verdad? Muy bien. Recuerda leer el enunciado. Si tú te precipitas de frente y quieres descomponer, no lees el enunciado, el problema no te va a salir o te va a salir otra cosa. ¿Ok? Muy importante esa palabrita, la palabrita mágica. ¿Ok? Bien. Carlos, por favor, una captura súper seria, por favor. Ya, ya. Muy bien. ¿Cuál es la clave, chicos? Coca, ¿no? Coca. Muy bien. Porque tú vas a largar, porque yo voy a largar. Bien, muchachos. Seguimos. Problema número cuatro, creo. Oh, no te creerás. Uy, uy, uy. Acá sí ya. Como yo creo, como yo sé que tú ya eres inmortal en lo que es segunda ley de equilibrio, en lo que es torque. He buscado un problemita que combina poleas, que combina tensiones con torques, porque tú ya eres inmortal en este tema. Vamos, confío en ti, saca tu lado tigre, vamos, saca tu lado tigresa, vamos, chicas, vamos, chicos, confío en ti. Gracias. 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 ¿Cuál es el cero, profesor? Este es como trigonometría, ¿no? Que en trigonometría te ponen una cosa monstruosa, o es uno o es cero, sí o no. O es uno o es cero. Pero lo más probable es que sea cero. Casi así es en trigo, ¿no? Y yo varias veces le he atinado, ¿verdad? Me acuerdo que cuando me estaba preparando y veía una cosa así media monstruosa y no me acordaba de una fórmula, yo dije, ¿uno o cero? Cero, vamos a meterle, plan. Veo el solucionario, cero. Y ya está, salió cero. Casi siempre es así en trigo, muchachos. A ver, vamos, chicos, vamos, chicos. Por ahí dicen besito, besito. Vamos, a ver, alguien más que me diga, el profesor, creo que sale beso o creo que sale enano, casa. A ver, alguien más por ahí, algún chico, alguna chica, alguna damisela por ahí, que se haga presente. ¿Todos los que me responden son mujeres? Ah, no, ah, no, también hay hombres acá. Luis, Roxana, na, 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 muy bien. Carlos, beso, muy bien. A ver, chicos, vamos a resolverlo, vamos a resolverlo, vamos a resolverlo. A ver, nos dicen, si la barra homogénea se encuentra en posición horizontal, calcula la tensión del cable número uno. La polea es de 20, la polea pesa, mira, la polea pesa 20 newtons, muchachos. A ver, muy bien. Entonces, la polea pesa 20 newtons. Vamos a la pica. Chicos, obviamente, vamos a comenzar desde abajo hacia arriba, ¿ok? Vamos a comenzar desde abajo hacia arriba. Chicos, si este pequeño bloque pesa 40 newtons, obviamente, ¿no? Profesor, este bloque va hacia abajo con 40 newtons. Vamos a poner acá, ¿no? 40 newtons. Profe, por ende, por equilibrio, la tensión también será de 40 newtons. Y yo te enseñé misma cuerda, misma tensión. Por lo tanto, la tensión del cable que está a la derecha también sería de 40. ¿Ok? Yo te enseñé eso. Misma cuerda, misma tensión. Por ende, esta tensión también vale 40 newtons. Muy bien. Listo. Pero, profe, me dicen que la polea pesa. Ah, entonces graficalo, pues. Vamos a graficarlo. Vamos a graficar el peso de la polea, ¿no? Vamos a poner acá. A ver, vamos a ponerlo así y así. Ese es el peso de la polea, ¿no? ¿Qué cuánto es? Vamos a ponerlo por acá. Por eso te lo estoy poniendo con colores para que no te distra... para que no te confundas, chicos. ¿Ok? La polea pesa 20 newtons. Listo. Tengo 40 de ese bloque, 40 de la tensión, y tengo 20 del peso de la polea. Muy bien. Entonces, ahora, creo que tú ya estás en la capacidad como para decirme cuánto vale la tensión de esta cuerda, ¿o no? De esta cuerda de color azul. Bueno, vamos a ponerle de color celeste para que se vea. Chicos, una pregunta. ¿Cuánto es la tensión de esa cuerda de color celeste, color azul? Dime, ¿cuánto es la tensión? Bueno. Hola. A ver. Sí, muchachos. Vamos a aplicar equilibrio. ¿Ok? Vamos a aplicar equilibrio. Ya que muchos me han respondido. Chicos, ya pues. Esta tensión, solamente fíjate en la parte de arriba. Imagínate que esto de acá sea un techo. ¿Ok? Imagínate que esto de aquí, que esta barra sea el techo. Entonces, vamos a fijarnos en la parte de abajo. Viendo la parte de abajo solamente, vamos a aplicar, ¿no? Esta es una tensión. Viendo solamente la parte de abajo, y como está en equilibrio todo esto de acá, aplicamos, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba, igual a fuerzas que van hacia abajo. Muy bien, chicos. ¿Qué fuerza va hacia arriba? ¿Cuál es la única que va hacia arriba? La tensión. Esa tensión de color azul que te estoy poniendo acá. ¿Cuál, profesor? Esta de acá. Esa tensión va hacia arriba. Muy bien. ¿Y cuáles son las fuerzas que van hacia abajo? El profesor va hacia abajo, el 20, que es del peso de la polea, más 40, que es el peso del bloque, más otro 40, que es la tensión, ¿sí o no? De la otra cuerda que está para la parte derecha. Chicos, haciendo esto, me dice que la tensión vale 100 newtons. ¿Ok? 100 newtons. Vamos a ponerlo como esto, como parte 1. Listo. La tensión sale 100 newtons, ¿no? Qué bonito. Ya tenemos esa tensión. Ahora viene lo que se llama segunda ley de equilibrio. Ahora se convierte en otro problema. Muy bien. Ahora ya nos vemos de la parte de la mitad hacia abajo. Ahora vamos a verlo de la mitad hacia arriba. ¿Ok, chicos? Ahora imagina que tu problema lo partimos así. ¿Ok? Olvídate lo de abajo ahora. Ya tenemos cuánto vale esa T. Ahora olvídate lo de abajo. Vamos a verlo de arriba. ¿Ok? Muy bien, chicos. Yo me acuerdo haberte dicho que la semana pasada, que cuando nos piden obviamente torques, nos piden una sola tensión. ¿Ok? Me están pidiendo por la tensión 1. ¿Ok? Pero, chicos, acá hay otro cable. Dime, ¿qué hago yo para que esta tensión de acá, esta tensión que se esté dibujando de color rojo, para que ella no me sirva, para que ella no exista? ¿Qué hago ahí? Porque no me están preguntando por ella. ¿Qué hago ahí? La articulación. Muy bien. Ahí yo le coloco la articulación, ¿no? Ahí yo le coloco mi punto de origen, mi punto O. ¿Para qué? Para que a partir de ahí exista torque. ¿Ok? Eso yo te enseñé la semana pasada. ¿Ok? Muy bien. De tal manera que si yo coloco ahí el punto de torque, esta tensión de acá, esta tensión, no haría momento. Por lo tanto, la estaría eliminando. Muy bien. Listo, profesor. Listo. Qué bacán, ¿no? Qué bacán. Muy bien. Entonces, ahora sigámonos. Sigamos colocando, a ver, profesor. Sigamos colocando. Ya, me está preguntando por esta tensión número uno. Vamos a ponerle la T de tensión. Muy bien. Me está preguntando por esta tensión uno. También me dicen que la barra tiene peso. Ah, me mencionan que la barra tiene peso, profesor. La barra homogénea de 100 newtons. Chicos, la barra tiene peso. ¿Dónde coloco el peso de la barra? La mitad. La mitad. Entonces, mira, si toda la barra mide 10 metros, porque 7 más 3 es 10. Entonces, la mitad vamos a ponerle que sería aproximadamente por acá, ¿ya? Para no, para no, este, lograr tanto el gráfico. Vamos a eliminar esta barra, ¿no? Listo. Este sería el peso de la barra, que valdría 100 newtons. ¿Ok? Aquí está el peso de la barra, 100 newtons. Listo, muchachos. Y dime, si está por la mitad, es obvio, ¿no? Es obvio que esta distancia, ¿cuánto sería? 5 metros, ¿verdad? 5 metros. Porque lo pusimos en la mitad. Muy bien. 5 metros. Listo. Creo yo que ya estamos en la capacidad para poder hacer, ¿qué, profesor? Vamos a aplicar momentos horarios es igual a momentos antihorarios. Pero aquí hay un detalle que no quiero que te confundas. Nosotros ya aplicamos, mira, fíjate, por favor, fíjate en esta tensión de acá. En esa tensión. Nosotros graficamos esa tensión hacia arriba, ¿ok? La graficamos hacia arriba porque estábamos averiguando cuánto valía en la parte de abajo, ¿no? En la parte del problema de abajo. Bien. Pero, chicos, ahora. Cuando hacemos de la mitad, cuando hacemos esta parte, cuando hacemos solamente la parte de arriba, dime, esta tensión. Ahora, ¿cómo la grafica? Tú sabes que la tensión se grafica saliendo del cuerpo. La tensión se grafica saliendo del cuerpo. Por ende, si la tensión se grafica saliendo del cuerpo, ¿ok? Ahora ya no se dibujaría hacia arriba, sino, ¿hacia dónde lo dibujamos? Hacia abajo, ¿ok? Porque estamos analizando ahorita a la barra. Analizando a la barra, la tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo, ¿ok? Bien. Listo, profesor. Una vez que ya hicimos esto, ya podemos hacer momentos horarios igual a momentos antihorarios. Dime, ¿qué fuerzas hacen que la barrita gire de forma horaria? Dime, ¿qué fuerzas hacen que la barrita gire de forma horaria? Tensión. La tensión. Muy bien, profesor. Vamos a poner acá el momento de la tensión. Más. ¿Qué otra fuerza? El peso, ¿verdad? El peso. Vamos a poner el momento del peso. ¿El peso de quién? De la barra, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿quién será la única fuerza que hace este momento antihorario? La tensión, profesor. La tensión 1, ¿no? Vamos a poner acá tensión 1. Muy bien. Listo. Y simplemente pasamos al saber. Chicos, momento de la tensión. Sería fuerza por distancia. Pero, ¿cuánto valía esa dichosa tensión? Valía 100. Esta es la fuerza, porque acá lo hallamos, ¿no? Aquí lo hallamos. Fuerza por distancia. ¿Cuánto es la distancia desde esta tensión, chicos? Desde esta tensión hasta el punto de articulación. ¿Cuánto es su distancia? 7. 7. Muy bien. Fuerza por distancia. Listo. Esto lo sumamos más. El momento del peso. Fuerza del peso. ¿Cuánto valía el peso? El peso, su peso es 100, ¿no? Fuerza por, ¿cuánto es la distancia? 5 metros. Porque la distancia es en la mitad de la barra. Muy bien. Esto es igual. Momento de la tensión. Fuerza, que es la tensión 1, por la distancia. ¿Cuánto es la distancia desde la tensión 1 hacia el origen? 10 metros, ¿no? Disculpame. 10 metros. Y nada más. Resolvemos, chicos. 7 por 100, profesor, eso es 700. Más. Profesor, 5 por 100, profesor, eso es 500. Profesor, acá sale igual a 10 de 1. 10 tensión 1. Ya, pues chicos, 700 más 500, ¿cuánto es eso? Eso es 1.200. 1.200 es igual a 10 veces la tensión 1. Y dime, ¿cuánto sale la tensión 1? Sale 120. 120, muy bien. Felicitaciones a todos los que le atinaron a la clave, ¿ah? Felicitaciones a todos los que le salió 120, quiere decir que ya tú estás inmortal en lo que es el tema de segunda ley de equilibrio, ¿ah? Ya no hay problema que se te resista, así que si te viene lo vas a violar al problema. Disculpa el término, pero literal. Lo vas a destruir al problema, muchachos. Chicos, hasta ahí, ¿se entendió o alguien voló, muchachos? ¿Alguien violó? Alguien violó, digo, ¿alguien voló? ¿Alguien voló? Disculpenme, disculpenme, disculpenme. Se me lengua la traba, muchachos. Se me lengua la traba. No, 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 por favor. Por cierto, no están trabando, ¿no? Uy, ya, qué chévere, no están trabando. Ya, bien, muchachos. Este, listo. Nadie voló, ¿verdad? Nadie voló, ¿no? Nadie voló, ¿no? Disculpen, chicos, a veces se me lengua la traba por ahí. Hola, señor, por favor. Disculpenme, muchachos, disculpenme, disculpenme. Espero que nadie haya hecho eso, por si acaso. Ya, muy bien. Carlos, por favor, una última foto, por favor. Una foto. Ya está, profesor. Ya, bacán. Muy bien. Se metió su jaja. Ya, listo, chicos. No, no está grabado, muchachos. No lo han grabado, por favor. No está grabado. Ya está. Muy bien. Listo. Seguimos. Ah, no, se están grabando, ¿no? Uy, hola, YouTube. ¿Qué tal? Salud en YouTube, muchachos. Listo, chicos. Ya está. Vamos a borrar. Espero que nadie haya volado en este problema, chicos. Muy bien. Vamos, muchachos. Siguiente problema. Ahora sí. Siguiente problema. Bien, muchachos. Después de este vacilón, vamos al siguiente problema, chicos. Problema número 20, mirá. Tan lejos de muy llegar. Este problema creo que está sencillo. A ver, ¿qué nos piden la reacción del bloque, no? Muy bien. Te digo algo. Este problemita sale, sale, con una teoría que yo te dije en algún momento. Yo te puse, yo me acuerdo haberte hecho el PPT de lo que era estática. Y yo te dije en algún punto, una pequeñísima parte donde decía, esto de acá es muy raro que te pregunten y puede venirte en teoría. Y mira, hay un problema exactamente con ese punto. A ver, vamos a ver qué es lo que te sale. Vamos, dime tu clave. Vamos, resuelvelo, resuelvelo. Por ahí dicen avión. A ver, pues dicen agraria. Por ahí. Ay, Dios mío. ¿Qué habrá salido de mi boca, muchachos? A veces se relacionan, ¿no? Esas palabras, ¿no? Pero ya. Espero que no se malinterpreten, muchachos. Por ahí dicen avión. Por ahí dicen casita. Ahí vamos, chicos. Te leo, te leo. Bueno, muchachos, dime más tu clave. Dime tu clave. Esto está en una parte de teoría, ¿ok? Yo te hice en algún momento la teoría. Y te dije que la reacción es, bueno, la reacción es una fuerza resultante entre dos fuerzas. Te mencioné eso. Ah, muchachos. Casa, casa, ¿sí? Enano. Uy, uy, uy. Ya me están diciendo varias claves, ya. Avión, casa o enano. Ya, está entre esas tres. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Algún otro chico? ¿Alguna otra femina por ahí? A ver. Vamos a resolverlo, ¿ya? Vamos a resolverlo. Ya que me preguntan todavía con signo de interrogación, me dicen su clave. A ver, muchachos, ya vamos. Si el bloque, si el bloque de ocho kilogramos está a punto de moverse, a punto de moverse, ¿qué significa que esté a punto de moverse? Quiere decir que está en momento inminente. ¿Cómo es movimiento inminente? Creo que se llama eso. Pero todavía no se mueve, profesor. Está a punto de moverse, pero todavía no se mueve. O sea, quiere decir que aún está en equilibrio. Aún se encuentra en equilibrio. Todavía no se mueve, pero aún se encuentra en equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Determine la fuerza de reacción que ejerce el piso sobre el bloque en Newton. Muy bien, profesor. Yo sé que esto de acá, su masa es de ocho kilogramos, ¿no? Muy bien. Su masa es de ocho kilogramos. Muy bien. Entonces, yo sé, profesor. Usted lo que siempre me dijo es que todo lo que tiene masa, obviamente tiene peso, ¿no? Muy bien. Listo. Este es el peso. ¿Cuánto vale el peso, profesor? El peso vale ochenta newtons. Muy bien. Ya está el peso. Profesor, tengo una fuerza de cincuenta. Muy bien. Tú lo que toda la vida vas a hacer con esa fuerza que es descomponerla. La vas a descomponer en una vertical y la descompones en una horizontal, ¿no? Qué bonito. Muy bien. Al descomponerlo, ¿cuánto vale la que está al costadito del ángulo de treinta? ¿Cuánto vale ese de ahí? Cuarenta. Cuarenta. Este de acá vale cuarenta. ¿Cómo que treinta? Cuarenta. Y el que está arribita vale treinta. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Está bien. Cuidado, ¿ah? Cuidado. No se confundan, chicos. No se confundan. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Ya descompusimos el vector. Recuerda que cuando tú descompones un vector lo elimina de tu cabeza. ¿Ok? Lo desapareces. Fuera. Vete de mi vida. Así como espero que le digas a tu ex. Así es igualito, que se vaya. Muy bien. Listo, muchachos. Ya está. Ahora, ya descompusimos esa fuerza. Ahora, profesor, ¿qué más sigue? Uy. Viendo el gráfico, chicos, hay un MU. ¿Qué quiere decir ese MU? Que existe rozamiento, muchachos. Existe rozamiento. Entonces, si yo tengo una fuerza de cuarenta que lo quiere empujar hacia la derecha, entonces, la fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde debe ir, muchachos? Debe ir hacia la izquierda. ¿Ok? Debe ir hacia la izquierda. Vamos a ponerle de color celeste. Listo. Esta es la famosa fuerza de rozamiento, ¿no? Muy bien. La fuerza de rozamiento. Acá está. La F-Ros. Muy bien. Acá está la fuerza de rozamiento. Listo, muchachos. Y nada más. A ver, ¿qué nos dicen? Ya está toda la fuerza, ¿cierto? Ya descompusimos la fuerza. Está el peso y la fuerza de rozamiento. Muy bien. Profesor, ahora, ¿qué es lo que sigue? Me están diciendo, por favor, te están pidiendo que haya la reacción del piso. O sea, del piso sobre el bloque. Muy bien. Y yo, en algún momento, en la teoría que yo te puse, yo te dije, hijito, chicos, chicas, cuando tú tengas un bloque, yo te dije, esto de acá te va a venir en teoría, ¿ok? Yo te dije, cuando tú tengas un bloque y tú tengas la normal, ¿ok? Y tú tengas la normal y una fuerza de rozamiento y una F-Ros y una fuerza de rozamiento, ¿ok? La reacción del piso será la resultante de esos dos vectores. O sea, a ver, déjame poner por acá. Muy bien. Esto de aquí, este vector que estoy dibujando, ese vector es la reacción del piso sobre el bloque. ¿Ok? Ese vector R es la reacción del piso sobre el bloque. Y sus componentes son la normal... Uy, disculpame, la normal he dibujado hacia abajo, profesor, me está estafando. Disculpa. Ya. Y sus componentes de esta reacción son, ¿quién es? La normal y la fuerza de rozamiento. Por ende, me están pidiendo, profesor, la reacción del piso. Muy bien. Entonces, aplicando lo mismo, por analogía, muchachos, por analogía. A ver, vamos a poner con otro color rosado. Entonces, chicos, acá está, mira, tengo una normal y tengo una fuerza de rozamiento, chicos. Tengo una normal y tengo una fuerza de rozamiento. Dime, una pregunta, la fuerza de rozamiento, vamos a poner, todo esto está en equilibrio, todo esto está en equilibrio. Si yo tengo 40 hacia la derecha, muchachos, dime, ¿cuánto valdrá nuestra fuerza de rozamiento? También valdrá 40. Porque ya tengo 40 a la derecha y nuestra fuerza de rozamiento también valdrá 40. Chicos, si el peso es 80, si el peso es 80, nos falta la normal, hay que graficar la normal. Si el peso es 80, dime, ¿cuánto vale la normal? 50. ¿Cuánto vale nuestra normal? 50. ¿Cuánto? 50. 50. Profesor, ¿por qué la normal vale 50? Porque tengo 80 hacia abajo y 30 hacia arriba. Por lo tanto, mi normal, ¿cuánto sale? Mi normal es 50. Listo, profesor. Ya tengo, ya tengo, ya tengo la fuerza de rozamiento, el valor de la fuerza de rozamiento, y tengo el valor de la normal. Entonces, aplicando mi teoría, chicos, aplicando mi teoría, mira, aplicando esta teoría, muchachos. Aplicando la teoría. Dime, en 5, ahora vamos a ponerle con signos, ¿ok? Muy bien. La fuerza de rozamiento, ¿cuál es? La fuerza de rozamiento vale 40, pero como va a la izquierda, como va a la izquierda, vamos a ponerle acá, reacción, como va a la izquierda, sería menos 40, menos 40i. Muy bien, aplicando la teoría. ¿Cuáles son las componentes de esa reacción? Las componentes son la fuerza de rozamiento y la normal. Muy bien. ¿La fuerza de rozamiento cuánto es? Menos 40i. Muy bien. Ahora, chicos, la normal. ¿La normal cuánto sería? Apunta hacia arriba, apunta hacia arriba, siempre sentando el cuerpo. Por lo tanto, sería positivo. Más 50, más 50j. Listo, muchachos. Entonces, esa sería la clave. Menos 40i, más 50j. Por lo tanto, ¿cuál sería tu clave, muchachos? Éxtasis. Enano. Éxtasis. ¿Ok? Muy bien. Chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor, sí se entendió. Se entendió. Claro, profesor. Por favor, avíseme, ¿ok? Recuerda, esto de acá ya te dije en teoría. Cuando tú tienes... Esto ya te expliqué en teoría. Te dije, es muy poco probable que te venga, pero igual tiene lo presente. Cuando tú tengas una normal y un rozamiento y te pidan la reacción del piso, la reacción del piso es la resultante entre la normal y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, ¿cuáles son sus componentes? De la fuerza de rozamiento, como va a la izquierda, sería menos 40i y la normal sería, como va hacia arriba, es positivo, más 50j. Listo. A ver, leo sus comentarios. Sí, todo ok. Listo. Muy bien. Nadie voló, entonces. Bien, Carlos, por favor, una foto. Ahí está, profesor. Ya, muy bien. Por favor, recuerda esa teoría. Recuerda esa teoría, ¿ok? No muchas veces ha venido, pero igual, recuerda. Recuerda que tú postulas en septiembre y te pueden preguntar cosas detalladas. Y si te viene esto, mira, te estoy avisando con anticipación, ¿ok? Que no, que el profesor nunca me enseñó. Ahí está. Sí, chicos. Muy bien. Listo, muchachos. Enano. Ahí, se me cae la garganta. Muy bien. Chicos, siguiente problemita escogido especialmente para ti. Vamos, problema 19. Profe, mucho texto. No, no, no. Vamos, vamos. Tú puedes. Voy a tomar agua también. Sí. 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 A ver, pero como si tú ya estás bien listo, bien preparado, le vas a tener a la clave. Vamos, chicos. Gracias. Por ahí veo la primera clave. Por ahí me dicen A. A ver, vamos a ver. Capaz a otros le sale la B. A otros la C. Otros ya se fascinaron con la D. A ver, vamos, chicos. Gracias. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Alguien más que me diga cuál es su clave? Vamos por ahí, a ver. ¿Una última persona que me diga A? O tal vez la ve. Creo que ya no caen ustedes ya. Creo que ya no caen con este problema. Estás inmortal. A ver. Vamos a resolver entonces este problemita, ¿sí? Creo que a todo el mundo le sale avión. A ver, vamos a ver. Listo. El bloque de 50 newtons se coloca en un plano inclinado rugoso. Mira, en un solo párrafo ya te dijeron que hay rozamiento. ¿Ok? Muy bien. Profesor, dice que es de 50 newtons. Por ende, profesor, todo lo que tiene masa tiene peso. Muy bien. A ver. Déjame graficar bonito el peso. Muy bien. Profesor, esto de acá vale 50 newtons. 50 newtons. Muy bien. Listo. Obviamente, ¿qué hacemos con ese peso? Lo vamos a descomponer. ¿No? Listo, profe. Ya toda la vida se me ha quedado. Ya nunca más me voy a olvidar, profesor. Nunca. Muy bien. Listo. Vamos a estar nos descomponiendo. Listo. A ver. Ese 37, obvio, sube acá arriba, ¿no? Muy bien. Se teletransporta ahí arriba. Y listo, chicos. ¿Cuánto vale el vector que está al costadito de 37? ¿Cuánto vale? 40. Muy bien. Vale 40 newtons. Este vale 40 newtons. Por ende, el otro vale 30 newtons, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿cómo? Ya. Tú ya sabes, ¿no? Coseno y el otro se ve. Muy bien. Listo, chicos. Ya descompusimos el peso. Me dicen que está en un plano inclinado rugoso. Muy bien. Determinar la magnitud de la fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque si el coeficiente de rozamiento entre ellas es 0,6 y 0,7. Muy bien. Bien. Obviamente, como ya no hay ninguna otra fuerza acá y está yéndose hacia abajo, quiere decir que la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento va a ir en contra. Entonces, la fuerza de rozamiento sería esta de acá. Muy bien. Esta sería la famosa fuerza de rozamiento que va al contra, ¿no? Muy bien. Listo. Hasta acá. Ahora hay que analizar. Hay que analizar. Bueno, me dicen, el bloque 50 se coloca en un plano inclinado de determinar la magnitud de la fuerza de rozamiento. Nunca me dijeron si el bloque se desliza, si el bloque se mueve o no se mueve. Nunca me dijeron eso. Jamás me lo han dicho en el enunciado. Ya que tú lo asumas, es otra cosa. ¿Ok? El enunciado te dice, el bloque, yo no te he dicho que el bloque se mueve o no se mueve. Para eso, me están dando los dos mu's. Me están dando un 0,6 y un 0,7. ¿Ok? Muy bien. Chicos, ¿qué mu nos ayuda para saber si el bloque se mueve o no se mueve? ¿El estático o el 0,7? El estático. El estático. ¿Y cuál de esos dos? ¿El 0,6 o el 0,7? ¿Cuál de esos dos es el mu estático? 0,7. Entonces, profesor, vamos a aplicar lo que yo conozco como fuerza de rozamiento máxima. ¿Verdad? Muy bien. Puede ser rozamiento máxima. La cual me va a indicar si el bloque se mueve o no se mueve. Y esto se llama mu por la normal. ¿No? Mu por la normal. Muy bien. Dijimos que el mu, ¿cuánto vale? 0,7. Esa en fracción es un 7 sobre 10. Muy bien. Eso lo multiplicamos por la normal. Profe, ¿cuánto vale la normal? La normal vale 40. La normal vale 40. Muy bien, chicos. Se va los ceros. ¿Y 7 por 4? 28, ¿no? 7 por 4, 28 newton. Mira, nos salió 28 newtons. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a necesitar una fuerza mayor a 28 newtons para poder mover este bloque. Y dime, ¿ese bloque con cuánto está cayendo? Está cayendo con 30 newtons. Está cayendo con 30 newtons. Por lo tanto, 30 es mayor que 28. Entonces, te pregunto, ¿el bloque se mueve o no se mueve? Se mueve. Sí, sí se mueve. Se mueve. Muy bien, chicos. Entonces, por lo tanto, el bloque se está moviendo, profesor. Porque está bajando con 30. Y me dice que para que se mueva necesito más de 28. Muy bien. Entonces, como está bajando con 30, el bloque se mueve. Y como el bloque se mueve, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Determine la magnitud de la fuerza de rozamiento, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora simplemente vamos a aplicar, ¿no? Profesor, fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual al mu por la normal. Muy bien. Ahora, ¿qué mu voy a utilizar? Yo ya utilicé el estático. Ahora voy a utilizar el cinético. 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 0,6. Esa inflación, ¿cuánto es? 6 sobre 10. Muy bien. Mu por la normal. ¿Cuánto es la normal? La normal vale 40. Chicos, se van los ceros. Y 6 por 4, 24 newtons. ¿Ok? Ese 4 parece 9. Espérate. Listo. 6 por 4, 24 newtons. Mucho. Listo. Clave, por favor. Díctame tu clave. Avioncito, ¿sí o no? Agraria. Admisión. Pobre que me digas alianza. Avión. Listo, muchachos. ¿Se entendió, chicos? Si alguien tiene alguna pregunta, dígamelo, por favor. Abre tu micrófono o escríbeme, chicos. ¿Se entendió, no? Sí, es súper sencillo. Sí, profesor. Fácil. Mira, facilísimo ese problemita. A ver. Nadie me dijo que salía la B, que salía 28. Eso quiere decir que esta vez ya no caíste. Que ya no caíste. Muy bien. Porque algunos me caían la B y no. Clave es a B. Ya no cae. Ya eres inmortal en esto. Carlos, una foto, por favor. Ya está, profesor. Muy bien. Seguimos, chicos. Problema. Vamos, vamos. No paramos, no paramos, chicos. Siguiente problema. Uy, uy, uy. Ya. Déjame decirte algo con respecto a este problema. Este problemita fue en algún momento examen de admisión de la UNI. ¿Ya? Este es el problemita. El primero que lo sacó fue la UNI. ¿Ya? Posteriormente, otras universidades lo copiaron y se volvió tan viral, entre comillas, se volvió tan viral, que lo pusieron en varios materiales, ¿no? En varios materiales de distintas academias. Y acá te lo vengo a presentar. ¿Ok? No es complejo, pero sí es algo, este... Es como que meticuloso de hacer, ¿no? Tú tienes... Sale especialmente viendo un solo lugar. Pero vamos a ver, quiero ver hasta dónde llegas tú en resolver este problema. Vamos, chicos. Confío en ti. Vamos, chicos, vamos. Estoy dando la confianza. Vamos, chicos. Y a quien ya lo vio el problemita hace mucho tiempo, porque es un problema conocido, es un problema conocido, pues, si lo haces, bacán, chicos. Bueno, pero como te digo, la primera universidad que sacó este problemita fue la UNI. Creo que hubo bastantes chicos que lo resolvieron, pero hubo muchos chicos que tampoco no lo hicieron. Gracias. Vamos, chicos, vamos, vamos. Tú puedes. Tú puedes. Creo que para la siguiente clase voy a poner música de fondo cuando resuelva los problemas. A ver, los leo, chicos. Si no, una música de fondo así bien tranquila. Como para que resuelva, ¿no? Ya no estés volando ya. A ver, chicos, vamos, vamos. ¿Alguna clave? ¿Alguien le salió por ahí? ¿Alguien le está intentando? Bueno, sé que todo lo está intentando. Vamos, a ver. Dame alguna clave que se te ocurra. Vamos, normal, normal. Yo los espero, yo los espero. Por ahí ya tenemos la primera clave ya de Cristo. Dice que es la C, profesor. Me está preguntando. Profesor, ¿es la C? No sé, no sé. Ahí vamos a ver, capaz sea la C, capaz, ¿no? Sí, claro. No sé, no sé. ¿Cómo va, muchachos? Este problema es conocido, por si acaso. Este problema, si es la primera vez que lo es, te lo presento, ¿ok? Este es un problemita que ha venido, como te digo, en la uni, y que ahora lo vas a ver en materiales, ¿no? Ilumíneme, profe. A ver, podría ser la C, podría ser la C por ahí. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien por ahí que se atreva? ¿Alguien por ahí alguna otra clave? Capaz la D, la D, la A, ¿quién sabe? Mira, yo te digo algo, ¿ah? No está difícil, no está difícil. El truco está en dónde aplicar lo que tú sabes. Tú vas a aplicar fuma, ¿no? Porque esto de acá, como nos piden la generación, en algún momento vamos a usar fuma. La cosa es, ¿dónde vas a aplicar tu fuma? ¿Todo el bloque? ¿En el bloque M1? ¿En el bloque M2? A ver, vamos a resolverlo, muchachos. Vamos a resolverlo, ¿ok? Atento, por favor, porque este problema, este problema es conocido, ¿ok? Atento con su resolución y grábatelo bien. Primero, chicos. Comenzamos. La figura pide calcular la aceleración mínima, ¿no? De M2, de M2. Pero nosotros sabemos de que si M2 se mueve con una aceleración, quiere decir que todo, hasta todo el sistema se mueve con la misma aceleración. O sea, si todo el sistema se mueve con una aceleración de 5, M2 se mueve con 5 y M1 también se mueve con 5. ¿Muy bien? Nos pide hallar esa aceleración para que M1 no resbale de M2. O sea, no se caiga. Es como que no están pegados, ¿ok? Lo único que los mantiene unidos es la fuerza, ¿no? La fuerza que los mantiene por ahí, el rozamiento. No, dice, para que no resbale con coeficiente de fricción 0,2. Profesor, ya quemé. El único dato que me dan es un 0,2. Profesor, 0,2 creo que sale 20 por ahí ya, claro. No, 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 tranquilo, tranquilo. A ver, vamos a analizar. El truco de esto está en ver al bloque M1, ¿ok? Fíjate solo en el bloque M1. Ahora sí, atento, ¿ok? Mira, el bloque M1, ¿no? Imaginemos que M1 sea la masa, ¿no? Vamos a graficarle, obviamente, como tiene masa, vamos a graficar el peso. ¿Cuánto sería el peso? El peso sería 10 por M1. ¿Cierto, no? Así todo bacán. Ese sería el peso, 10 por M1. Bacán. Ahora, me dice, ¿cuál será la aceleración para que M1 no resbale de M2? Chicos, para que M1 no resbale de M2, si solamente hubiese el peso, ese bloque se caería. ¿Ok? Pero para que no resbale, y aparte, me están dando una fricción, quiere decir que hay una fuerza de rozamiento. Hay una fuerza de rozamiento. Por lo tanto, este bloque lo normal es que se cayera. Que se cayera hacia abajo. Por ende, la fuerza de rozamiento va a ir en contra. ¿Ok? Vamos a la pica por acá. Este sería la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va en contra del movimiento. Acá ponemos, ¿no? Fuerza de rozamiento. Muy bien. Listo, profesor. Seguimos analizando. Chicos, entre dos bloques, entre dos sistemas, cuando están en contacto, ¿qué fuerza aparece? ¿La fuerza? Normal. Normal. La normal. Aparece la fuerza normal. Profesor, M1, solamente fijamos en M1, ¿ah? M1 y M2, muy bien. Profesor, la fuerza normal sería esta de acá. Sí, ¿no? Esta sería la fuerza normal. Listo. Ahora, analizando más, creo que ya no hay más problemitas, ¿no? Muy bien, muchachos. Ahora, acá viene un concepto que espero que me mantenga, espero que lo esté, espero que estés bien atento para esto. Chicos, te lo voy a poner así, ¿ya? Te lo voy a poner así. Imagina, tú tienes acá vectores, tú tienes vectores en el eje Y y tienes vectores en el eje X, ¿ok? Tienes vectores en el eje Y y en el eje X. Muy bien. Voy a poner así, ¿ya? Voy a poner como un plano cartesiano. Tienes vectores en el eje Y y en el eje X. Muy bien. Una pregunta. La aceleración, todo lo que es esto acá, dinámica, el FUMA, ¿en dónde está? ¿En el eje Y o en el eje X? ¿Dónde voy a aplicar FUMA? ¿En el eje Y o en el eje X? En el FUMA lo voy a aplicar en el eje X, ¿ok? En el eje X yo voy a aplicar FUMA. ¿Por qué? Porque los bloques se mueven con una aceleración y la aceleración hacia dónde va, hacia la derecha. Muy bien. Entonces quiere decir que todo lo que esté en el eje X, yo ahí voy a aplicar FUMA. Muy bien. Chicos, pero profe, en el eje Y, entonces en el eje Y, en el eje Y yo no tengo aceleración, ¿sí o no? En el eje Y yo no tengo aceleración. Por lo tanto, como yo no tengo aceleración en el eje Y, ¿qué ocurre en el eje Y? En el eje Y ocurre lo que llamamos equilibrio, ¿ok? Equilibrio. Entonces, profesor, en el eje X ocurre FUMA. ¿Por qué? Porque la aceleración va a la derecha. Por lo tanto, como hay aceleración, no hay equilibrio. Entonces, en el eje X voy a utilizar FUMA. Pero en el eje Y, en el eje Y yo no tengo aceleración. Como no tengo aceleración, quiere decir que el eje Y está en equilibrio. ¿Ok? El eje Y está en equilibrio. Muy bien. Borramos entonces estas cosas. Borramos esto de acá. Muy bien. Una vez que tú ya sepas esto de aquí, entonces aplicamos, ¿no? Vamos a poner acá en el eje Y. En el eje Y, ¿qué dijimos que hay? Existe equilibrio, ¿no? Vamos a ponerle X nomás. Y tú ya sabes que es equilibrio. Para no alargarlo tanto. Muy bien, chicos. Entonces, como en el eje Y hay equilibrio, ¿qué quiere decir? Que la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento es igual a quién? A 10 por M1. ¿Cierto, no? Lo que va arriba es igual a lo que va abajo, ¿cierto? ¿Verdad? Fuerza de rozamiento es igual a M1. Por si acaso te lo voy a poner acá, ¿eh? Fuerzas que van hacia arriba es igual a fuerzas que van hacia abajo. Muy bien. Hasta ahí todo va acá. Chicos, fuerza de rozamiento, ¿cómo se calcula? Mu por la normal, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cuánto vale el mu? El mu vale 0,2. 2 sobre 10. Mu por la normal. Listo. Esto de aquí es igual a 10 por M1. Chicos, despeja la normal, ¿te parece? Despeja la normal. Si despejamos la normal, profesor, ¿cuánto sería? 10 por 10, 100. 100 entre 2, 50. Chicos, la normal vale 50 por M1. Listo. Hasta ahí. ¿Todo bien? ¿O alguien ya convulsionó? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien, no? Hasta ahí, todo bien. Muy bien. Ya hicimos en el eje Y. Ahora vamos al eje X, ¿ok? Ahora nos vamos al eje X. En el eje X. En el eje X, chicos, ¿yo qué te dije que íbamos a utilizar? Vamos a utilizar fuma, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el eje X existe aceleración. Entonces, en el eje X vamos a utilizar fuerza resultante, masa por aceleración. Chicos, una pregunta. Fuerza resultante, ¿cómo era? Fuerzas que van a favor menos fuerzas que van en contra, ¿sí o no? Solamente estamos observando el bloque M1. Dime, ¿qué fuerzas van a favor de la aceleración? La normal, ¿sí o no? Profesor, fuerzas que van a favor, la normal. Dime, ¿hay alguna fuerza que va en contra de la normal? ¿Hay alguna fuerza que va en contra de la aceleración? No, ¿no? No hay ninguna fuerza. Entonces lo dejamos ahí. Fuerzas que van a favor, la normal. Menos fuerzas que van en contra. Como no hay ninguna fuerza que va en contra, entonces solamente colocamos la normal. Listo. Esto es igual. La masa, profe, la masa es M1. Solamente estamos observando M1, recuerda. Esto por la aceleración, que es lo que me piden hallar. Listo. Profe, pero yo ya tengo cuánto vale la normal. La normal vale cuánto... Uy, disculpa, lo puse mal. Ya. ¿Cuánto vale la normal? La normal vale, profesor, 50 por M1. Muy bien. Esto es igual. Esto es igual a M1. Por la aceleración. Uy, no, profesor. No me diga. ¿Es en serio? Sí. M1 y M1 se van. Por ende, ¿cuánto sale la aceleración, profesor? La aceleración saldría 50. Dime la clave, por favor. Clave. Cristal, si o no. Clave. Celeste, si o no. Clave, si o no. Ahí está, chicos. Chicos, ¿qué tal el problemita? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Sí, se entendió. ¿Verdad? Muy bien. Chicos, pregunta en algún momento de examen de admisión de la UNI. Mira. Y fue tanto el boom de ese problema que fue recorrido por todas las universidades, por todas, incluso por la agraria. Y ya, pues, es tan conocida que hasta lo han plasmado en los compendios, ¿no? Para que ya lo tengas presente en algún momento. A ver, estaba bravo el ejercicio. Listo. Muy bien, chicos. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Muy bien. Espero que nadie haya volado, por favor. Si tienes alguna consulta, habla ahora o calla para siempre, ¿ok? Este problemita rompió cabezas en su momento, ¿ok? A mucha gente no le salió y a mucha gente capaz sí. Eso, siempre hay alguno que otro, ¿no? Que respira física en la UNI, que ya son alienígenas, ¿no? Los de cómputos generales. Y bueno, muchachos, con ese último problemita, con ese último problemita, al chico que latinó, creo que fue un chico o una chica, no sé, que latinó en la clave C. Felicidades. Ya estás en algo ya bastante bien dinámico con esto, con este tema. Bien, chicos. Carlos, tómale una foto, por favor. Eso, profesor. Listo. Bien, chicos. Y con este problemita, cerramos la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado la clase. Como yo sé que tú ya pasaste dinámica, yo lo que busqué fueron problemitas un poquito más subidos de nivel para que puedas pulirte, ¿no? Para que puedas ahí plasmarte y digas, profesor, yo ya estoy súper realizado en lo que es dinámico. Bueno, chicos, conmigo será hasta el día jueves. Ya son la una y media, así que ve a almorzar. Hasta luego, chicos. Hasta el día de jueves. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Cuídense. Almuercen bien.